Hola, mi nombre es Valentina Usuga Leal, soy asesora comercial de la empresa Samara Cosmetics y el día de hoy les voy a presentar el estimulador de cejas y pestañas de nuestra marca Isabel. Nuestro estimulador de cejas y pestañas es una opción para las mujeres que quieren que el cabello, cejas y pestañas, crezca un poco más y se fortalezcan estos cabellos. Nuestro producto es un producto diferenciador ya que contiene aceite de ricino, capilmax y extracto de caviar que funcionan directamente sobre el folículo piloso, o sea del lobo o de la ceja, para estimular el crecimiento y que estos cabellos nuevos crezcan fuertes. También contiene dos aplicadores. Este producto contiene el primer aplicador que nos sirve como tal para aplicar directamente en la raíz, donde todas las propiedades que tiene nuestro producto va a ingresar a ese folículo piloso y contiene el segundo aplicador que nos va a ayudar a distribuir ya este producto en la zona donde queremos realizar esta estimulación capilar. Adicional, tenemos como tal en nuestro producto el medidor de pestañas. Cuando vayamos a comenzar con nuestro proceso de estimulación, lo ideal es aplicar el producto, primero medir las pestañas como tal, ¿cierto? A los 30 días vamos a ver los resultados. El uso como tal del producto es, lo ideal es que lo podamos aplicar en las mañanas y en las noches. En las mañanas lo aplicamos antes del maquillaje con nuestro rostro limpio, antes de reaplicar como todo lo que tengamos en nuestra rutina facial. Luego salimos como tal a la calle, no hay ningún problema. Y cuando vayas a reterminar la rutina facial nocturna, lo ideal es retirar todo el maquillaje que hayamos aplicado en el día y aplicar nuevamente como tal nuestro producto. Algo diferenciador de nuestro producto es que vas a tener muy buenos resultados y que los resultados podrás visualizarlo en 30 días.